Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo ejercicio. Mira lo que tenemos acá. Una integral de 1 sobre x a la 4 más x. Y esto se puede hacer de diversas formas. Pausa el video. Yo sé que tú tienes la capacidad ya en este punto de resolverlo por un camino como mínimo. Y ahorita vamos a ver de qué se trata todo esto. ¿Te parece? ¿Listo? ¿Listo? Empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Hagas todo lo que quieras. Vamos entonces con el ejercicio. Miren, paritas. En este caso, tú tienes esa integral. Nosotros previamente ya vimos que existía algo de fracciones parciales. De hecho, el denominador se puede factorizar. Técnicamente, voy a hacer un paréntesis aquí rapidito. Técnicamente, el denominador, tú podrías decir que al ser x a la 4 más x, pues sí o sí, eso es x factor común de x a la 3 más 1. Y además, x a la 3 más 1 se puede factorizar también de la siguiente manera. La x que ya tenías, ahora x más 1 que multiplica a x al cuadrado menos x más 1. Entonces, técnicamente, tendríamos allí tres factores que se pueden colocar en el denominador. O sea, tú podrías, y te lo voy a dejar ahí de actividad porque lo vamos a resolver en este video por otro camino diferente, ¿ok? Tú podrías colocar esto aquí. Te invito a que la factorización chequea el tema de álgebra donde explicamos cómo se factoriza x a la 3 más 1. Que eso es a a la 3 más b a la 3, que es a más b por a al cuadrado. Aquí no falta un 2 en el medio. Cuidado, no te vayas a confundir con eso. Porque es la factorización de x a la 3 más 1. Entonces, arriba mira que, si lo sustituimos así, podrías decir que son tres fracciones parciales. Dos, este es lineal, sería una fracción de a sobre x más b sobre x más 1 más, esto no se puede factorizar, que sería cx más b sobre todo esto. Y tocaría hacer por fracciones parciales todo el proceso. Eso es una manera de que te la dejo allí a ti para que lo puedas digerir, lo puedas trabajar. De hecho, vamos a escribirlo así un momentico. Que esto sería la integral de a sobre x más b sobre x más 1 más cx más d, porque es uno cuadrático irreducible, cx más d sobre x al cuadrado menos x más 1. Y estos tres, pues obviamente estarían aquí con su fulano de x y tocaría saber quién es a, quién es b y quién es c y resolver. Este de aquí te quedaría un logaritmo natural, este de acá quedaría también otro logaritmo natural y aquí pues tocaría hacer cambio de variable cuando sea necesario y sacar su cuentica. Ahí se los dejo. Yo se los voy a proponer por otro camino que da lo mismo, ¿ok? Da lo mismo. Pausa el video y te va a dar el mismo resultado también. Entonces mira lo siguiente. ¿Qué pasaría si nosotros al denominador, observa esto, tú puedes jugar con los signos que están apareciendo allí y los exponentes que están apareciendo? ¿Qué pasaría si sacamos factor común x a la 4? Sí, x a la 4. Si tú sacas factor común la potencia más grande, x a la 4 te quedaría 1 más, pues x sobre x a la 4, ¿no? Porque estamos dividiendo entre x a la 4 todo. Y x sobre x a la 4, pues sería técnicamente 1 sobre x a la 3. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power Up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales, asesoría 24-7 por WhatsApp, simuladores y actividades para practicar y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. ¿De acuerdo? Entonces ahí técnicamente, mira que te lo estoy colocando lo más paso a paso posible. Vamos a volver a colocar esto aquí. ¿Ok? Y vamos a dejar entonces esto bien detalladito para que veas que paso a paso puedes entender qué es lo que está sucediendo con qué factor común se está haciendo, por qué, qué es lo que nos estaría quedando. Entonces este de acá es 1 sobre x a la 3. Ey, panitas, que eso es x a la menos 3. ¿Y qué pasa con ese x a la 4 que está allí? Por conveniencia, mira esto, por conveniencia tú podrás decir que en el numerador, observa esto por favor, voy a dejar 1. ¿Ok? En el numerador voy a dejar 1. En el denominador va a quedar 1 más x a la menos 3. Y arriba, mira, voy a colocar x a la menos 4 de x. ¿Adivina por qué, mi querido querubín? Porque si hacemos una u sustitución de 1 más x a la menos 3, ¿qué haces tú cuando derivas? Bajas el número y restas un 1 al exponente. Mira que si eso es u, voy a colocarlo aquí arribita. ¿Quién es de u? De u básicamente sería la derivada de 1 que es 0 y la derivada de esto que es menos 3x a la menos 4 de x. Y mira lo que te queda allá. x a la menos 4 de x. Y mira que entonces sacando ese factor común, pues técnicamente te favorece y nos ahorramos el hecho de tener que hacerlo por fracciones parciales. Se puede hacer por fracciones parciales también. Entonces, x a la 4 de x, atención, x a la menos 4, quise decir, x a la menos 4 de x es lo mismo que menos de u entre 3 o menos un tercio por de u. Entonces, en el fondo, mira que podemos hacer de una vez, técnicamente aquí, nuestro cambio de variable, pero para ayer. ¿Sí o no? Para ayer se puede hacer el cambio de variable sin ningún inconveniente. Voy a colocar esto aquí abajo un momentico. De hecho, aquí ahorita lo reorganizo, ¿ok? Esto sería entonces, la integral de quién? 1 sobre esta cosa, es decir, 1 sobre u. 1 sobre u por x a la menos 4 de x, que acabamos de decir, si u era este, de u. Mira que al derivar nos quedó este de aquí. Entonces, x a la 4 de x, mira que es menos un tercio de u. Entonces, técnicamente para nosotros el menos un tercio, si queremos lo podemos sacar de la integral, sería menos un tercio que multiplica a 1 sobre u de u. Automático. Ahí no hay nada que hacer. Deje así y resuelva. ¿De acuerdo? Entonces, mira cómo, aquí voy a dejar abajito el cambio de variable. Y aquí arriba, ¿cómo quedó nuestra integral? Sería menos un tercio del logaritmo natural de quién? De u, del valor absoluto de u, más c. Y si devolvemos el cambio de variable, mira que sería menos un tercio del logaritmo natural de u, el valor absoluto de u, que es 1 más x a la menos 3, ¿ok? Y a esto le sumamos c, que sería nuestra bella constante. Hacemos el cierre del ejercicio, ¿ok? Hacemos el cierre del ejercicio. Ahorita te voy a hacer un comentario con respecto a esto. Si lo haces por fracciones parciales, ¿ok? Mira que allí básicamente nos estaría quedando a nosotros un solo logaritmo natural. Pero tú tienes que tener cuidado que 1 más x a la menos 3 es 1 más 1 sobre x a la 3, que puedes agrupar en una sola expresión matemática. Sería una división. O sea, te quedaría así. 1 más 1 sobre x a la 3, que eso es x a la 3 más 1 sobre x a la 3. Entonces, técnicamente podrás pensar que de cierta manera estaría quedando. Y el de arriba se puede factorizar, de hecho. Te estaría quedando algo así y de esa manera conectas el resultado que obtuviste en fracciones parciales, por así decirlo. Entonces, por aquí de hecho es mucho más básico, más directo y te ahorras tiempo, ¿ok? Entonces ya con la práctica que estamos teniendo podemos llegar a este tipo de expresiones porque nos decimos, mira, pueden serse por fracciones parciales, pero prefiero yo sacar factor común la potencia más grande, la escribo arriba como exponente negativo y como nos está quedando dentro en la expresión del cambio variable un exponente negativo al derivar, pues entonces u sustitución me favorece y dele chola por ahí por abajo, dele corriendo, que ya obtienes cuál es el resultado del ejercicio. Espero que te haya gustado y nos vemos entonces en otra ocasión, en otra oportunidad para seguir practicando. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades, si puedes darle click mucho mejor porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo, los comentarios, los likes y la suscripción nos ayuda mucho. Sé miembro de nuestro canal, solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de Paypal, donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta, que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación porque somos más que una clase.